¡Dime lo mundo! 18 de febrero a las 18. Te esperamos para vivir el Zumbatón 2018. En el escenario mayor de Puerto Madryn, Avenida Rawson e Yrigoyen, con más de 30 instructores invitados y DJ en vivo. Vení a vivir esta fiesta con nosotros a beneficio de Neo y Pediatría del Hospital Andrés Isola. Para la entrada solo te pedimos tu colaboración con elementos para neonatología y pediatría. Zumbatón 2018. Organiza Joana Wenner. Más que pum 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 Chim de pum 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 Danca pum 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 Yeah